Bueno, acá estamos en el Jockey Plaza, vamos a entrar a H&M, espero que me dejen grabar adentro de la tienda, entremos. Bueno, acá está la colección H&M Studio, esta de acá, que es como naranja, voy a probármela porque no sé qué tan bien me queda. Ahorita estoy un poco bronceado, estoy un poco caribeño, pero no sé cómo me quede con mi blanco natural. Este de acá era una pieza que me gustaba bastante, me lo voy a probar, no me lo imagino puesta así, pero me imagino en lugar de esto, usar algo como medio entallado. Sí me probé cuando fui al showroom, que me tengo que comprar, es este de acá, este sweatshirt, lo vi el día que fui, me parece un poco caro H&M, por favor, puedes no abusar tanto con tus precios en colecciones como estudio. Estos son $549, son bonitos, pero $549 me parece demasiado para estas botas igual, jeans, 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 quiero unos jeans negros. Miren, este sweatshirt, por ejemplo, me gusta un montón, pero lo que me hago cuenta de la colección de Justin Bieber es que es más cara, miren, está $109, pero la calidad es menor de sus sweatshirts, o sea, si los sweatshirts que ellos tienen lo hicieran con este print, los compraría. Me estoy trabando las lanas de esto, esta es la Chompa de Colección Studio, no me gusta mucho, me pico un montón, ese es un problema importante, me pico un montón y me hace caer como un poco paquetada. Veanme ustedes, me hace caer como un saco de algo, o sea, porque es una tela bien gruesa y por más skinny cosas y amo oversized, como que siento, miren mi brazo. Y este es M, y esta cuesta $299, es un poco cara, no un poco cara, es bastante cara para H&M y bastante cara para lo que veo en la Chompa, nope. Bueno, esta Chompa acá es otra historia, porque esta sí me gusta un montón, me gusta, no es tan gruesa, o sea, si bien igual van a poder ver, estoy ahí con el stick. Igual van a ver, pero es como que no es tan gruesa cuando levanto el brazo. Me gusta un montón el color, siento que queda bien con negro, por eso me puse como esto para probar. Y este está $249, o sea, cuesta menos, en verdad el color creo que me queda bien. Ahora, este es el como tipo top de la colección, pero esto es puesto sobre mi polo blanco básico. Me gusta un montón, ahora, siento que estoy en medio de mi transformación de ocho semanas. Me gusta el cuello, me gusta que sea como corto así, pero acá por ejemplo me aprieta, lo puedo soltar, pero igual es como, no sé, es $89 soles, no me parece caro, pero una pieza de moda. Si alguien quiere romper un poco con lo establecido, me parece que puede ser una buena opción. Este es el de Justin Bieber que me gustó, el problema para mí es un tema de calidad, no es que no me guste el diseño, pero la calidad creo que no vale $100 soles, no H&M, $110 soles por esto. Yo no te pago, encima me llenas de pelusas blancas y todo. Miren, este lo vi, pensé que era una camisada media oversized denim, pero si es un doblez aquí rarísimo, te queda toda como un bolsuda, nope. Acabamos de salir de H&M y vamos a ir a Forever 21, entonces vamos a ver qué hay por ahí. Algo que me pasó últimamente con Forever 21 es que no sé por qué las cosas se sienten de tan mala calidad, eso no ha pasado antes. Igual no digo todo, pero digo gran parte de las cosas y me da pena porque son creativos, pero por ejemplo, miran, veamos esto. A lo lejos se ve súper bien, pero te acercas y se ve demasiado como que es pegamento y eso es a lo que me refiero. De hecho, si lo ves así, puedes decir, ah, qué chévere. Esta camisa yo me la compré y la usé en Punta Cana, cuando viajé a Punta Cana. Su camisa más corta tiene buen fit, eso sí tengo que reconocer. Así que si están buscando camisas más cortas para la playa, para un evento, Forever 21 sí tiene buenas camisas más cortas, eso sí lo tengo que reconocer. Me lo tengo que comprar demasiado, está 65 soles, ahí lo pueden ver. Este sí me gusta un montón, tengo que reconocer, me gusta un montón. Me voy a probar este overall porque hace tiempo quiero probarme un overall y no había visto acá en Lima. Overall puesto. Siento que me quedaría mejor cuando esté un poco más flaco que es lo que estoy tratando de hacer. O sea, literal, parezco un obrero. Tengo 3%, pero bueno, quiero que vean este. Me gusta, miren las mangas, tiene acá la bandera. Me parece diferente, me gusta. Siento que me gusta, no sé. Bueno, ya salimos de Forever 21 y ahora estamos en Zara. Holy. Esto sí me lo tengo que probar. Son de estas cosas que dices que es como para una red carpet, si tuviera alguna red carpet y quisiera hacer un statement. Esto de acá es, de hecho está a 500 soles, vamos a probarlas. Chico. Miren esto. Está chévere. Es una forma también de usar esto. Me imagino esta casaca con esta camisa adentro, imagínate un polo blanco. Como este look me gustaría. Bueno, acá vamos a salir de Zara. Ahora vamos a mi casa a probarnos todo lo que hemos comprado. Mi primer haul. Un poco accidentado, pero prometo mejorarlos. Siempre se mejora poco a poco, día a día. Entonces vamos a comenzar a ver exactamente qué compré. Ya han visto más o menos cómo me probé las cosas. Me ven con otra ropa, han pasado unos días. Tengo un grano, las cosas cambian. Los que me siguen en Instagram saben un poco la historia. Comencemos con Forever 21. Me compré este short. Que me pareció cool. No sé ni siquiera cuál es el propósito que Forever 21 espera para este short. Pero no sé si algún día por alguna de las cosas saldría a la calle con este. Pero me pareció súper cool. Este short está a 65 soles. Otra cosa que me compré. Que son estas cosas que les decía que son tan peculiares. Es esta camisa. Que es como el prince de sushi y cosas temáticas japonesas. Me gustó. De ahí me compré este polo. Este polo que es un polo medio básico negro. Que dice atrás Spiritual Gangster. Está Jesús atrás. Me gusta que sea un tour espiritual. Estaba por un buen precio. Estaba a 65 soles. Me gustó. De ahí esta casaca o polerón. Me gustó un montón. Tiene las mangas como las banderas. Me lo probé así al final. Estaba en oferta. Normalmente cuesta 110. Pero me salió como en 80. Principalmente la usaría en cualquier momento. Que sea como que relajado. Porque evidentemente eso no es formal. Cuando quieras romper un poco el, no sé, el status quo. Cuando sienten ustedes. Creo que mis lentes hacen que no pueda como hablar bien. Entonces mejor me lo saco. Cuando ustedes sientan que quieren romper con lo establecido. Pueden usar esto. La última cosa que me compré en Forever 21. Es este overall. Pero quiero que como que lo vean un poco. Está como distressed. Que así le llaman. O desgastado. Tiene como huecos. Y está como despintado. La única talla que encontré es 33. No había 34. De hecho me gusta que queden más como oversized. Los overalls cuando los he visto en persona. Esto sí está un poco más caro. Está a 150 soles. Pero sí considero que es una de estas piezas. Que si te gusta a ti como realmente tener un look diferente. Disruptivo. Y romper un poquito con lo que normalmente ves en la calle. Esta pieza puede ser importante. Esa fue la otra de mi compra de Forever 21. De ahí en Zara. No compré mucho. Porque Zara siempre ha sentido que es una tienda. Que tiene cosas buenísimas. Pero súper puntuales. O muy específicas. No me gusta mucho el fit que tienen. O mejor dicho. No me queda muy bien a mí. Lo que compré ahora fue una camisa que se las enseño. Porque está increíble. O sea la vi y dije. No sé. Si no me queda me la mando a entallar. Es como. Pueden ver el print. Miren. Es como cool. Un montón de calaveras. Es una camisa de manga larga. Me costó 119. Me parece súper súper cool. Es nueva. Entonces pueden ir a la tienda a encontrarla. Está interesante. Y otra cosa que compré en Zara. Son estas zapatillas de acá. Este color me gustó un montón. Que es como un palo rosa. El otro día vi que era como que el pink millennial. O millennial pink. Es más o menos este color. De hecho hay muchas cosas que están sacando a este color. Me gusta un montón. Las olas blancas. Los bordes blancos. El acabo de como cuerina. Porque definitivamente no es cuero. Pero me parece cool. No sé todavía cómo lo voy a combinar. Ya lo van a ver en mi Instagram. Porque ahí un poco les comparto a ustedes. Como que mi forma de expresión. Con la moda. Entonces ahí lo van a ver. Vamos con H&M. Esto de acá es de la colección Studio. Este es el sweatshirt. Que mucha gente si me ha visto en Instagram. Subí. Que era el que me quería comprar. Me lo llegué a comprar. Está caro para hacer un sweatshirt de H&M. Pero la calidad también es como que mucho mejor. Se siente bien diferente. Como todo el tacto. Y todo tiene como acabados en los bordes. No sé si pueden ver así como cosido. Miren. Como cosido. Me la compré en talla M. Porque es bien estructurada. O sea no es tan así como este que es suelto. Si no es como estructurada. Y vamos de frente a matar de una vez la colección Studio. O sea en sentido como que cosas me compré en Studio. Solo me compré dos cosas. La otra cosa de Studio que me compré. Es esta chompa. Que de hecho viene este el colgador. Porque te regalan el colgador. Y esta es una chompa naranja. Que es como cuello tortuga. Alto. Es una chompa muy 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 versátil. Puede tirar a formal. Con un twist. Y puede también ser como informal. Dependiendo como le pongas en accesorios. Me gusta el color. Me gusta como contrasta con negro. Blanco. Que son colores que yo uso mucho en ropa. No pica mucho. O sea no voy a negar que pica un poco. Pero no al punto que es incómodo. Este pantalón. Es. Wow. Se ve super cool. Así como print. Mira parece un fondo de pantalla. Es un jean negro. Con print. Así como salpicado. En blanco. De hecho me lo estoy imaginando. Usarlo con algo básico arriba. Ya sea negro o blanco. Y probablemente zapatillas blancas. O algo así. Porque de por si esto tiene un montón de información. Cuesta 149 soles. No es barato. Pero son estas piezas que yo creo que no son para el día a día necesariamente. Aunque yo la podría usar en el día a día. Siéndoles honestos. Siguiente. Este es como un básico. Está de 89 soles. Es una camisa. Que es como. No es de jean ni de denim. Pero es un material mucho más grueso. No es negra, negra, negra. Es como un gris bien oscuro. Bueno. Eso fue todo el video. Ya saben. Les mando un beso. Pórtese bien. Hagan sus tareas. Agradezcanle a Dios por todo lo que tienen. Denle like si les gustó este tipo de videos. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en un próximo video. Chao.